De noticias, el noticiero de la gente. Entérese a primera hora de lo que pasa en el Estado, en Venezuela y el mundo. www.telesoltv.com, nuestras redes sociales activadas para ustedes en Instagram, en Telegram, en Telegram, en WhatsApp, todas de Noticias 24. Así que pendiente. Ya llegamos a 30 mil y seguimos avanzando. Así que una de las cuentas, porque lamentablemente la cuenta que más tenía es la de Pedro Luzca y se la bloquearon. Entonces estamos nosotros en segundo lugar allí en lo que se refiere a la parte de mayores seguidores. Nosotros vamos a comenzar el programa del día de hoy, como les dije en la primera parte, al invitado que tenemos hoy es el licenciado Ramiro Gómez. Político, empresario, cree en este país, ha estado aquí, no se ha ido y ha estado trabajando en la empresa privada, pero siempre con esa conexión con la gente, que es muy importante. Además, ¿cuántos años tuviste frente al Rotary? Un año. Un año, un año estuvo frente al Rotary Club. Interesante en esas obras sociales. Fue un placer compartir con él este día viernes y gracias por estar y gracias por venir. Muchas gracias, Miki. Con placido y siempre contento de acompañarte. Ahora, dentro de todo eso, para comenzar rápidamente esta conversación que debe ser interesante por toda esa trayectoria, no solamente la política, sino también la social. Primero, para arrancar tu última actividad, que fue el presidente de esa institución como lo es el Rotary Club. ¿Qué te dejó? ¿Qué te dejó? ¿Cuál fue la experiencia? Y por supuesto, lo que se puede rescatar de ellos. Claro. Bueno, primero que todo, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. El Rotary es una institución donde yo tengo ya 12 años de membresía, como se llama, y una institución sin fines de lucro donde tú participas con la intención de ayudar. Y tiene una metodología que es interesantísima y que todos sus miembros deben ser alguna vez presidentes de la institución, por un año solamente. Ya, entonces el Rotary escoge el presidente del año vigente, el presidente del siguiente año y el presidente del año subsiguiente. En este momento está asumiendo la presidencia la compañera Susana Nemoto. El periodo comienza en julio del año y termina en junio del año siguiente. Y ya tenemos seleccionada la próxima presidente que va a asumir en julio del 2024. Y es una experiencia gratificante en el sentido de que puedes desarrollar ahí tus actividades de ayuda social de una manera, digamos, voluntaria. Es la suma del esfuerzo voluntario, en este caso, en el caso nuestro, de 24 compañeros que cada uno pone su granita de arena. Nuestro programa bandera es un centro de salud, centro de salud rotario doctor Tomás Toledo Padilla, donde ya llegamos a 15 especialidades que se están, se está prestando el servicio en 15 especialidades médicas. Todos, todas a muy bajo costo. Incluye también servicios de odontología, un servicio de fisiatría, una sala de fisiatría, de laboratorio y seguimos creciendo. Ahora ya estamos pronto a inaugurar cinco nuevos consultorios, lo que nos va a dar la posibilidad de multiplicar el número de especialidades y el número de consultas que allí se realizan. Ahora, dentro de eso, Ramiro, lo importante, el acercamiento más, más porque la gente decía, bueno, es que el Rotary Club es elitesco, ¿no? Ahora ha llegado mucho más en ese proyecto, ¿verdad? Bueno, no, lo que pasa es que antes había como la intención de que fuera un trabajo silencioso, casi que oculto. Se hacía el trabajo, pero silencioso. Ahora hay la instrucción mundial, internacional, de que el trabajo debe darse a conocer y debe, vamos a decirlo, promocionarse más. Por eso es la discusión. Bueno, estamos también a la orden en nuestras redes sociales para que envíen los flyers, en ese sentido, para la motivación y, por supuesto, de las actividades que tenga la gente en el Rotary Club. Está bien, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar ahora ya de esa parte también, licenciado Ramiro Gómez. Se ha dedicado a una cosa interesante que es el sector inmobiliario. ¿Cómo está ese sector? Porque de verdad que con esto de irse a la gente, las casas solas, invasión de las casas, ¿cómo está? ¿Es rentable ahorita? ¿Cómo hay facilidades? Cuéntame ese espacio tan importante que tiene que ver. Bueno, bueno, es un mundo muy interesante. Ya tenemos ya casi 20 años en este mundo, en la gerencia inmobiliaria. Lo primero que tiene que tener una persona que quiera vender su casa son los papeles, los papeles en regla. Pareciera una obviedad, bueno, algo, digamos, obvio, pero hay muchísimos casos, muchísimos casos de gente que está en su casa, que es propietaria de su casa, pero no tiene la reglamentación, el papeleo en regla. Por ejemplo, alguien que tú te consigues y dice, quiero vender mi casa, esa casa es mía, cuando le pide los papeles, dice, bueno, pero tú estás a nombre de otra persona. Ah, no, es que ese es de mi papá, pero como mi papá murió, mis hermanos, cada uno se fueron y me dejaron la casa, pero es mía. Bueno, sí, pero tienes que poner tus papeles en regla. Gente que, por ejemplo, se separa a la pareja y entonces al esposo le tocó el carro y a la esposa la casa, pero no hicieron separación de bienes. Entonces, esa casa no se puede vender hasta tanto haya la legalización de los papeles. Hay un caso ahorita que lo vemos mucho, los últimos 20 años, la mayoría de las viviendas se compraron con créditos hipotecarios. Estos créditos hipotecarios se volvieron cero, porque con la reconversión monetaria, le quitaron los cero y ya tú no le debes nada al banco. Y la gente dice, no, ya yo pagué mi casa, tienes que ir al banco y solicitar la liberación de la hipoteca. Es un proceso engorroso, pero no puedes vender tu casa mientras tengas esa situación. Entonces, lo primero que debe tener una persona en cuenta cuando quiera vender su casa o su inmueble, es presentar sus papeles de propiedad y ver la legalidad y la actualización de los mismos. Por otro lado, el mercado, como tú mismo lo indicas, estamos en un mercado de vendedores. Es decir, hay muchas viviendas en venta, producto de eso, de que la gente se ha ido, producto de que la gente, gente que tenían dos inmuebles, ¿verdad? Uno de esparcimiento y la vivienda principal ya no puede mantenerlo los dos. Entonces, hay una sobreoferta de vivienda. Eso hace que los precios hayan bajado. Las viviendas, nosotros estimamos que se están vendiendo en un estimado de un 30% de lo que costaron hace 10 años, hace 20 años. Es decir, un inmueble que alguien compró en 30 mil dólares, que era más o menos el precio promedio de los inmuebles en Cumaná, hoy tiene que venderlo por 10 mil con buena suerte, con 10 mil en 12 mil con buena suerte. ¿Y no hay, Ramir, no hay eso, que hay alguna regla de este juego del inmobiliario que, dependiendo del tiempo que se construyó, o eso no tiene nada que ver? No, no tiene nada que ver porque el mercado es, digamos, es independiente. El mercado indica, yo te puedo poner un ejemplo, que la gente lo va a entender, una, la organización Los Chaimas. Los Chaimas debe tener 50 años, no sé, más o menos, aproximadamente. Son inmuebles, digamos, pequeños, pero tienen esa data, de 50 años. Pero 80, más o menos. Y es, y es, y es, no, más, más, sí. Y es un inmueble que la gente reclama, que la gente le gusta, quizá por su cercanía, por estar bien ubicado, pero es un inmueble que siempre tiene demanda, inclusive es por encima de otros, más jóvenes, y de, 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 de otro tipo de construcción, pues. Entonces, el mercado es, eh, es variante y lleva su mismo camino y nadie lo puede, nadie lo puede guiar ni someter. Ahora, dentro de todo eso, por el tiempo, me conozco una gente que tuvo, que, dos años tratando de legalizar, para ya el papel de Bacaraca, que, la cosa hipotecaria, después el problema aquí con el registro. ¿Se puede hacer un documento paralelo en ese sentido y vender la casa y, 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 y empezar a hacer los trámites? Porque si la gente quiere desesperadamente, oye, este, yo quiero dar plata, quiero irme, quiero un problema de salud, ¿cómo se hace? Sí, nosotros hemos manejado opciones, sobre todo en los tiempos de pandemia, que había muy poca, muy poco acceso al, 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 al tema legal, a las, a las instituciones de registro, eh, de los documentos privados, la documentación privada y un poder. La gente te, te hace un documento privado, con testigo, con, suficientemente documentado. Notariado también, ¿verdad? Ya notariado tampoco se permiten las ventas, no hay, no hay ventas notariadas, no se, no se pueden hacer, no están permitidas. Pero si documentos privados, eh, con, con testigo, con, con, tienen, 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 tienen valor, tienen, o sea, si, 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 incluso, incluso la palabra, en el, en términos legales, tiene valor. Por favor, si yo te digo a ti, te vendo mi casa y tú me das el dinero y yo te doy la llave, esa venta es perfecta. Si tú te niegas después, el problema viene en la prueba, probar porque es la palabra, palabra contra palabra, entonces allí se dificulta. El, la forma legal, como queda asentada y perfeccionada una venta inmobiliaria, es con el registro, la firma ante el registro inmobiliario, el registro principal, ante el registro subalterno, o registro inmobiliario, como lo llamamos. Eh, hay alternativas que son, que se hace una documentación privada, con testigo, bien documentada, y un, y el propietario le entrega un poder general de administración al comprador. Y el comprador se encarga de su tramitación. Una manera de darle celeridad a un tema que, que, que se pone complicado. Si el comprador es, eh, tiene por, este, por el medio, por lo menos Century 21, se encarga también de ello, de llamar a las otras partes, de hacer el trabajo, de ver... Claro, claro, ahí, 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 ahí lo que nosotros llamamos el acompañamiento. Ajá. No solamente es la venta, sino el acompañamiento, hasta lograr... Porque a veces tú no tienes, te vas, y tú se te deja, y bueno... Sí, claro, 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 sí, todo ese servicio es parte del servicio que, que prestamos. Y el acompañamiento hasta el final, hasta el momento en que se registre. En este momento, nosotros estamos propiciando una, una... a través de Fede Industria, soy el delegado del área inmobiliaria de Fede Industria, una ley que declare extinguidas todas las obligaciones inmobiliarias de los últimos 20 años, producto de la reconversión monetaria. Entonces, que no tenga una persona que ir al banco, o que ir a... al Banabi, al Banco Nacional de la Vivienda, a solicitar esa... esa documentación. Porque... porque los bancos y el propio Banabi centralizaron eso en Caracas. Todos están... Entonces, alguien que quiera legalizar su... su liberación de hipoteca, tiene que ir a Caracas o contratar los servicios de un gestor, que... que es costoso. Entonces, estamos propiciando, ya tenemos... hemos avanzado en eso, una ley que declare extinguidas las obligaciones inmobiliarias, las hipotecas inmobiliarias de los últimos años. Ahora, dentro de todo eso, apartando... o sea, ahorita no hay prioridad de la... o sea, necesidad de la gente porque... también por el crédito. No se puede trabajar crédito bancario, ese tipo de cosas, ¿no? Es muy difícil. En el mundo entero, en el mundo entero, los inmuebles se compran a crédito. A crédito, claro. Porque es muy difícil que una persona reúna y le dan 20, 25, 30 años para pagarlo. Esa es una de las limitaciones que tiene el mundo inmobiliario en Venezuela, que no hay crédito. Al no haber crédito, las ventas inmobiliarias se reducen... ese número yo no lo tengo exacto, pero yo estimo que está alrededor de un 5% de cada 100 familias que estarían dispuestas a comprar vivienda, solo 5 pueden tener el dinero completo para comprar una vivienda al contado. Entonces, por supuesto, el negocio inmobiliario se reduce a su mínima expresión. Y se da también un espacio para el lavado de dólares, o el lavado de dinero, como se habla, porque también conseguir 30 mil, 40 mil dólares y quitarle pichón. Sí. Bueno, es un tema también del cual estamos advertidos, incluso formamos parte del... Entonces, ¿se recuerdan también esos espacios? Claro, claro. Porque nosotros formamos parte, junto con la banca, de los organismos que deben hacer pasos para evitar el blanqueo de dinero. Pero es muy difícil porque no hay bancarización. Todas las negociaciones inmobiliarias se dan en divisa y no hay bancarización. O sea, nadie que va a vender una vivienda va a aceptar un cheque en Bolívar por el pago. Claro. Entonces, cuando el vendedor tiene bancos en el exterior, se hace una negociación mucho más cristalina. A través de la sale y a través de dinero. Porque recibe su dinero en su propia cuenta. Pasa que hay mucha gente que tiene inmuebles pero no tiene cuenta. Entonces, tiene que buscar un aliado que preste una cuenta. Y eso, todo eso debe documentarse. Todo eso debe quedar claro en la documentación. La doctora mañana en una cuenta tiene tanto dinero en Bolívares. Debe quedar claro en la documentación. Yo estoy vendiendo este inmueble y estoy recibiendo el dinero en la cuenta de Miki González. Es un ejemplo, ¿no? Un llavar. Yo sé que tiene... Bueno, entonces, tiene... Ese tema del lavado es un tema álgido en todos los negocios en Venezuela. Y además que entonces también se estigmatizó. Uno habla de lavado de dinero y uno piensa inmediatamente en droga. Pero no, lavado... Se ha generalizado también. Cualquier... Antes se decía no es droga, ¿no? Pero ahora sí puede ser otra cosa. Exactamente. Dinero ilícito que entre a una persona. Cualquier dinero que no tenga un origen... Un origen... Que no explique su origen. Que no explique su origen. Puede ser incluso legal pero no tiene una factura. No tiene una cuestión, concho. Tiene que estar sujeto a revisión y a duda. ¿Y ustedes en Centro y 21 sí lo tienen? Claro, claro, claro. Claro, claro. Una de las ventajas de hacer negocios con Centro y 21 es que una organización internacional que tiene una supervisión internacional y nacional y que se hacen todos los pasos y mecanismos que salvaguardan. No salvaguardan a nosotros como intermediarios, pero salvaguardan tanto al vendedor como al comprador. Porque también tu vendedor puede pasar que venga alguien sin atributos leales, te compren el inmueble y tú quedas en una situación de la cual no eres culpable. Porque tú estabas vendiendo tu inmueble. Entonces nosotros hacemos los mecanismos necesarios para salvaguardar nuestra participación como intermediarios, pero también la responsabilidad de un vendedor o de un comprador que no estén vendiendo o comprando a una persona que no esté calificada. Y dentro de eso, no es porque sea comercial, pero me interesó una cosa que tiene que ver con Centro y 21. De verdad, es lo siguiente. Como son internacionales, una marca internacional. Si yo estoy en Estados Unidos y yo puedo allá, si hay en Estados Unidos, ¿puede manejar eso por allá la cuenta? Claro. Esa es una ventaja. Esa es una ventaja. Y cuando hay una negociación internacional, la participación de Centro y 21 de alguna manera es una garantía de que se está haciendo bajo los procedimientos legales internacionales. Entonces, si tú tienes, vuelvo a poner el ejemplo de Miki, de tu cuenta, y vas a recibir 100 mil dólares, 20 mil, un millón de dólares, entonces tú, entre los requisitos que te pide el banco antes de recibir el dinero, está una certificación que hace Centro y 21, donde dice, nosotros estamos comercializando el inmueble del señor Miki González ubicado en tal parte, tacataca, tacataca. Y eso es un aval que tiene el banco. La simple presencia de esta organización le da, digamos, tranquilidad al banco de que esa negociación se está haciendo bajo parámetros legales. Bueno, es importante. Así que pendiente. Recuerden, 04248948912. Tenemos invitado hoy al licenciado Ramiro Gómez. Bueno, si vamos a entrar en un tema interesante, un tema que da mucho que hablar, porque hay tantas cosas que tienen que ver con el movimiento, qué es lo que está pasando la política. Sabemos que la politiquería ha convertido a este país también en negativo, ¿no? Pero, ¿cómo lo está viendo Ramiro Gómez desde su punto de vista? Bueno, me pusiste a... Muy difícil porque la confrontación al radicalismo sigue haciéndole daño a la vida diaria, a la cotidianidad de la vida del venezolano. En el mundo entero la política existe y hay las confrontaciones políticas, pero el país lleva una vida normal. Una vida normal significa que una pareja de muchachos se juntan, se casan, van a un banco, piden un crédito, compran un apartamento, van a una agencia de carros, compran un vehículo, tienen un bebé, van a la clínica, pagan por parte. O sea, llevan una vida normal. Y los políticos están en su... En su pelea interna. En su cuestión. Es como decirte yo, disculpa que te interrumpa, pero es como Perú, pues, Perú tiene problemas políticos increíbles, pero sigue, el Estado sigue desarrollándose, sigue manteniéndose el sol, en su moneda. La gente cumple años, bautiza a sus muchachitos, en la primera comunión, lo que no es normal. Aquí la política se ha metido en todos los aspectos y cualquier opinión que tú des, te ubica en un bando o en otro. Y eso complica mucho la normalidad. Uno de los temas que está en el día a día y del cual yo me he sentido algunas veces incluso marginado, automarginado, porque mis opiniones no van, van contra la corriente. Por ejemplo, con el tema de las sanciones económicas, siguiendo el punto económico. Las sanciones no han logrado resolver el problema político venezolano y por el contrario lo han agravado. La situación económica venezolana es muy difícil, hay un mal manejo de la economía desde hace mucho tiempo, pero las sanciones han agravado la situación de penuria que pasa al pueblo de Venezuela. Y entonces cuando tú dices, bueno, no hay crédito, de alguna manera la banca venezolana está aislada del mundo por el tema de las sanciones. Entonces hay sanciones y, por supuesto, hay que dividir lo que son las sanciones personales, en las cuales nosotros no tenemos opinión sobre eso. O sea, no nos metemos, porque si alguien tiene una sanción tiene que ir y resolver su problema. Pero hay unas sanciones institucionales. Yo le pongo allí también, en el sentido, el gobierno, ¿qué desastre le hizo con el encaje bancario? ¿Era difícil también hacer alguna transacción con el banco? Sí, pero imagínate, por ejemplo, en el caso de las sanciones, el señor Pedro Pérez, bueno, le opone a Miki, tiene sanciones. Bueno, él tiene que ir y resolver su problema. Esas son sanciones personales. Pero las sanciones institucionales, por ejemplo, a PDVSA, nosotros, el país vive, el Estado venezolano vive de su mayor ingreso que es el petróleo. El petróleo, los productores de petróleo en el mundo están viviendo un momento estelar porque hay demanda de petróleo producto de la guerra. Venezuela no puede vender su petróleo. Al no poder vender su petróleo no hay ingreso. Al no haber ingreso, eso repercute y hasta en el amigo que está ahorita recogiendo los cables ahí, él está afectado por el tiempo. Porque es una cadena, es una cascada que va afectando a cada uno de los eslabones. A veces uno habla de esto y entonces cae en contradicción con sectores políticos radicales que dicen que no, que hay que mantener y que si se puede apretar más, mejor todavía. Pero muchos de esos factores políticos están fuera del país. Claro, pero también es que ahí el gobierno tampoco tiene algún plan político, económico para solventar. Esa es otra de las cosas en que se contradice dentro de lo que está pasando porque las sanciones son así. Pero también el gobierno no hace nada, no hace nada. No, no hace. Por eso te dije, el encaje, ahora fue que lo quitaron, hace un año que lo quitaron porque era contradictorio para los créditos el encaje bancario. Claro, eso era imposible tener un crédito. Los bancos no podían, ¿por qué? Porque utilizaban, tú sabes que los bancos se utilizan lo que tú depositas para ellos prestar dinero. Pero si tiene ese encaje tan alto no pueden arriesgarse. Pero no, no, es más difícil que eso, Mickey, porque por ejemplo hay una inflación ahorita controlada de ciento y pico por ciento. ¿Verdad? Ya vamos a tener el mil de quince mil por ciento. O sea, una cuestión nunca vista en el mundo. Ahorita tenemos una inflación de... Están metiéndole billetes todos los días. De ciento y pico y uno dice, bueno, más o menos. Sigue siendo la inflación, yo no sé si todavía sigue siendo la más grande, la más alta del mundo. Pero, ¿quién te da un crédito, ok, a un quince por ciento, a un quince, a un veinte, a un treinta por ciento, si la inflación es cien por ciento? Entonces, es un mecanismo global, es un mecanismo global de control de la economía, donde la posibilidad de que el Estado tenga ingresos es fundamental. Si no, allí el juego está trancado. Y es el caldo del cultivo para entonces negociaciones ilegales, la corrupción gubernamental, la corrupción oficial, se ve aumentada a producto de las sanciones. ¿Por qué? Porque las negociaciones se hacen de manera ilegal con sujetos del mundo negro, del mercado negro en el mundo. Y entonces ahí es más propicio a la corrupción. O sea, lo que nosotros quisiéramos corregir con el tema de las sanciones se ve aumentada. Y no corrigen, y la experiencia de muchos otros países es que las sanciones no resuelven el problema de la gente, ni el problema político, y agravan la situación de la población. Ahora, dentro de la parte política, hay primarias, no me vayas a decir, si no te comprometo no importa, pero me interesa cómo tú ves el panorama político, cómo se está llevando. Y yo creo que hay una tendencia, aunque mucho lo disfracen los radicales, hay una tendencia muy buena para que hayan elecciones. Bueno, yo, por ejemplo, lo digo porque tengo una situación de independencia y de libertad que me hace decir lo que pienso. Yo pienso que las primarias son innecesarias. Aquí lo que se propone es un acuerdo nacional, un acuerdo donde los líderes de la oposición... Pero cuando tú dices eso, ¿por qué? Cuéntame por qué. Bueno, porque... No, porque el problema es mucho más grave de lo que nosotros creemos. Yo soy, por ejemplo, de lo que creemos que el acuerdo incluso debe ir más allá de la oposición. Aquí hay mucha gente, mucha gente que apoyó al gobierno, estuvo con el gobierno y ya no está. A esa gente hay que abrirle la puerta. Y muchas veces lo que tú consigues es desprecio y más bien descalificaciones. A la gente que estuvo, bueno, como estuvieron millones de venezolanos apoyando a este proyecto y que ya no están, están decepcionados. Entonces creo que debe ir más allá y propiciar un cambio pacífico. Un cambio donde haya justicia con respeto. O sea, no aplanadoras, no cortaderas de cabeza. Y eso me hace ubicarme como al margen de lo que piensa mucha gente, porque quieren castigo, quieren radicalismo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de reflexión o de lograr. Ramiro Gómez, presidente de Venezuela, ¿cómo hace para cambiar la mentalidad de esto que le metieron a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que son chavistas? ¿Cómo se le quita? O sea, que rompieron todos los moldes, rompieron todas las reglas de juego. Bueno, pero fíjate, fíjate, estás poniendo el ejemplo de la Fuerza Armada. Yo estoy seguro que la mayoría de los oficiales de la Fuerza Armada son institucionales. Y no están de acuerdo con una voz inconstitucional que dice que las Fuerzas Armadas son venezolanas, son bolivarianas y además son de un partido político. Las Fuerzas Armadas no pueden ser de un partido político. Y eso es una minoría, eso es una minoría. Y eso es una minoría incluso que hay una gran mayoría que está reclamando, que le está reclamando a los políticos, poncholes, hagan algo por esto. Y que están dispuestos a reparlar, por supuesto, dentro de una concertación. Y las negociaciones implican hacer concesiones. Las negociaciones todas, si no eres capaz de negociar, no vas a servir para el tema de la política. Porque siempre en la política tiene que haber, tú tienes que ceder. Y mucho más que lo que pasó con Allende, porque es mucho más allá con Pinochet. Y hay muchos, muchos, muchos ejemplos mayores. Por allí estuvo hace poco un embajador de Vietnam. ¿Tú sabes lo que pasó en Vietnam? Una guerra. Una guerra injusta y desigual. Pues un país pequeño, agredido por la potencia más grande del mundo. Bueno, ahora son aliados comerciales. Vietnam le vende a Estados Unidos todo lo que produce y el Estado de Estados Unidos lo compra. Toma, tú y dame lo mío. Y ninguno de los dos hace concesiones en cuanto a su ideología y su cuestión. Entonces yo pienso que debe abrirse el esquema de los diálogos, de las concentraciones, de los acuerdos, de las concesiones. De que me estoy sentando al lado de esto a pesar de que no estoy de acuerdo con él y le reprocho muchas cosas. Bueno, pero por el país tenemos... Es como las parejas que se divorcian y que no se pueden ver. Pero el muchachito se enfermó. Bueno, ahí están los dos. Sí, sí, lo que pasa es que... Porque es un interés superior. Pero Venezuela, Venezuela es ese hijo, ese muchachito, que no lo podemos dejar que se nos mueren los brazos. Y nos tenemos que poner de acuerdo con el cuñado que no me cae, con el hermano que me tiene bravo, que no sé qué. Que me hizo tal cosa por el interés superior que es el país. Es mi manera de pensarlo. Bueno, de esta manera vamos a tener mucho tiempo para también entrar un poquito más adentro de las cosas. Pero hay un tema antes de irnos que es importante, Ramiro. El caso de la Universidad de Oriente. Ah, bueno. ¿Cómo pasó todo esto? ¿Por qué se permitió todo esto? Bueno, yo no puedo hablar de la universidad sin que me afecte personalmente, sentimentalmente. Pues yo soy hijo de esa universidad. Yo le digo a mis amigos, a mi generación. Bueno, que tuvimos transporte, comedor, biblioteca. Bueno, yo le digo en tono de broma. Lo que faltaba, el autobús pasaba a 200 metros desde mi casa. Lo que faltaba era que me despertaran de la cama y me montaran en el autobús. Y de verdad que entiendo, entiendo no pues, sino que hay gente que no vivió eso y no le importa, no le duele. Pero hay otros que lo vivieron. Hay otros que estudiaron conmigo, que se graduaron conmigo, que se quedaron trabajando en la universidad, que hicieron su vida gracias a la universidad y que ahora la agreden desde cargos públicos del gobierno. Eso de verdad que es algo imperdonable. La agresión a la universidad será registrada en algún momento en los canales de la historia como uno de los adefesios más grandes cometidos en estos últimos tiempos. Ojalá la vida nos dé la oportunidad de verla de nuevo florecer, de verla de nuevo resplandecer. Algo que digo florecer, yo me acuerdo de niño que había un paseo que hacíamos con nuestros padres que nos llevaban a ver los jardines de la universidad. Imagínate el grado de perfección que tendrían esos jardines, que era un paseo que nosotros hacíamos para ver los jardines. Y luego mi vivencia como estudiante. Yo terminé estudiando de noche. En la universidad había dos universidades, en la universidad del día, de la buyalanga, de la muchachera, de la vida universitaria, así. Y luego en la noche venían los profesores contratados. En la escuela de administración y contrariedad, ¿quiénes eran los profesores contratados? Los gerentes de los bancos de Cumaná. Entonces iba llegando la élite de la gerencia cumanesa a dar clases. Eso era una fiesta y de verdad algo que lo adoro y lo extraño. En la calidad de educación, ojo. En la calidad de educación y los profesionales. Tuve ellas clases con los mejores gerentes de la ciudad, que estaban en la vida práctica. Y entonces tú disfrutabas de aquellas charlas magistrales que daban estos hombres. Ojalá, lo extraño por supuesto, y ojalá y lo volvamos a ver. Recuperar el talento es difícil, recuperar el talento porque la educación ha bajado su calidad. De verdad también, pero bueno, hay que hacer el intento también. No se puede morir de la manera, ¿no? Muchas gracias Ramiro por haber compartido con nosotros. Muchas gracias a ti, Miquel. ¿Será esta otra oportunidad? ¿Alguna cosa que agregar? No, bueno, contento, contento de estar aquí. Estamos a la orden en Centurio 21, Cumanagol. Estamos ubicados en el Centro Comercial Marina Plaza. Y estamos a la orden incluso para asesorías gratuitas en materia inmobiliaria. Así es, muchísimas gracias. Entonces nosotros vamos a identificar. Regresamos con mucho más del programa de Noticias, el noticiero de la gente. Ya regresamos con de Noticias, el noticiero de la gente. Por TeleSol, la imagen de Sucre.